¿Cuál es el partido de Iker Añón? Bueno, solo hemos llegado a igualar el encuentro y después del encuentro igualado llegamos al final con Carey Cruz, no aprovechamos las ventajas, nos lo jugamos a dos triples, nos fallamos y nos vamos con una derrota en un partido que era crucial. Bueno, pero un partido muy igualado, dos equipos que vais a estar, o que ahora mismo estáis arriba y vais a estar muy arriba, derrota pero menos. Sí, sí, porque es un equipo que te puede ganar, porque tiene calidad, estamos ahí arriba, digamos que cuatro equipos por encima ahora mismo en la calificación del resto, pero era muy importante porque le sacábamos una victoria y ganando y le sacabas dos, tenías un poquito de colchón, ahora estamos empatados, bueno, a seguir peleando. Venga Iker, pues ánimo y a seguir trabajando. Gracias.